O sea, Anthony busca este tema de Mar Anthony ¿Y dónde vivirá Anthony? Cuénteme Anthony, ¿y dónde vive usted? Por el micrófono, papi, está en un programa, por el micrófono, contésteme todo el micrófono Zapote Usted vive en Zapote, vaya, el saludo a toda la gente linda de Zapote Aquí está un hijo de ustedes ¿Usted es Zapote grande? No, ¿usted para qué responde, Rebón? ¿Ah? No respondí para nada, metido, ¿ah? Rebón que eso es un poquito, ¿verdad? ¡Y nos vamos con las palmas del público! ¡Eso! Ahí está el mundo con las palmas Ahí está el mundo con las palmas ¿Y qué no sirve tan preciosa y sospechada? ¿Por qué creó en su palabra? ¿Por qué siento que el mundo ha desistido? ¿Por qué marcha en la cara? ¿Por qué no sirve tan preciosa y sospechada? 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 Te quiero así cuando ríes, cuando callas, porque al caer me levantas Porque mi voz y mi espíritu se agita cuando dices que me amas Porque tu amor, cuando es verdad, me dejan más, me desviste ni sentir Y de pronto descubrimos que alguien me enseñaba a amar Tu amor me hace bien, tu amor me desviste, tu amor me desviste Y de pronto descubrimos que tu amor, cuando es verdad, me encanta Vsta... Eh... Oye, qué ritmo M e multitude con las palmas Ay, cómo te quiero, ay, cómo te adoro, ay, lo dice a mí, tú eres mi tesoro. Gracias.